El Hotel Cajamaca está ubicado en Cajamarca, a 50 metros de la plaza principal. Ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno a diario gratuito. Las habitaciones están equipadas con baño privado y televisión de pantalla plana, por cable. El Hotel Cajamarca cuenta con restaurante, recepción 24 horas y solarium. Se encuentra a 150 metros de la histórica Sala del Rescate de los Incas, a 200 metros del Mirador del Cerro de Santa Polonia y a 4 kilómetros del aeropuerto Armando Reboredo Iglesias. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com